Buen día hermano o hermana de este púlpito digital, vosotros rezad así, nos dice el maestro en el evangelio de hoy. Estos dos matos de Mateo donde leemos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. Vosotros rezad así, Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas también, vuestro padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro padre perdonará vuestras culpas. Hoy tampoco habría que hacer un gran comentario. El Padre nuestro es sin duda algo que llega al corazón del mensaje de Jesús y al corazón de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que a veces somos un poco papagayos y lo repetimos de carrerilla sin pararnos a contemplar cada una de las palabras. No nos detenemos a saborear lo que implica que podamos y llevamos a llamar a Dios Padre. Y que sea un Padre nuestro, es decir, un Padre que iguala a sus hijos, que nos hace hijos y al mismo tiempo hermanos. En esa cuarema hemos de recorrer un camino de filiación, de reconocernos hijos de ese Padre que quiere reinar en nosotros. Un Padre que tiene la voluntad de salvarnos, que nos da el pan del cielo y de la tierra, que nos perdona, aunque a veces nosotros no lo hagamos. Y que nos protege de la tentación si colaboramos con él. Un camino que se convierte en fraternidad porque es un Dios de todos, que reina sobre todos, que nos salva a todos, que nos cuida a todos. Un Dios que es comunidad en sí mismo y que quiere que la humanidad, que cada uno de nosotros se sienta integrado en una gran comunidad. Sin diferencias, sin desigualdades, sin uniformidades. Una comunidad de hermanos que llaman a Dios Padre. Hasta mañana. Un saludo en el Señor.